Es común pensar que las bacterias se encuentran en el baño de la casa, ¿verdad? Sin embargo, jajaja, ese no es el único lugar donde se acumulan las bacterias. Incluso hay lugares donde hay más que en el baño. A veces hay baños en los que se puede comer, pero en otros lugares que no. Usted se va a sorprender. Este es el tema en que vamos a tratar hoy en nuestro panel de Buena Vida. Tenemos a una especialista en infecciones, la infectóloga, doctora Patricia Valenzuela. Bienvenida, buenas tardes. Y aquí en el comedor de nuestra casa, acompañándome, está la señora Sadi Hernández, que ella es dueña de una compañía que se dedica a hacer limpieza en hogares y empresas. Sadi Cleaning se llama su empresa. Una empresa precisamente con especialidad, así que quién mejor para hablarnos de este tema, que una especialista en infecciones y una especialista en limpieza. Comencemos, doctora. Si usted me lo permite, voy a comenzar por la señora Sadi para que nos cuente dónde ella entiende, desde su experiencia, que están las bacterias acumuladas en nuestra casa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Cuéntame tu experiencia. Sí, mira, casi siempre es verdad que buscamos en el baño, ¿verdad? Pero no. Tenemos un lugar muy escondido en la casa y es la cocina. Los fregaderos, donde se lavan los platos, todo eso. En las juntas, dentro del fregadero que va al agua, ahí una cosita siempre se queda. Está el moho, está la suciedad, está mucha bacteria de la comida que se va quedando ahí. También tenemos los pasamanos de las escaleras. Si en las escaleras, en las casas tienen escaleras, cuando suben, todo el mundo toca ese pasamanos, ahí también encontramos. Y ahí se van quedando. Y ahí se van quedando. Y yo también quisiera preguntarte, aquellas personas que, por ejemplo, en la cocina no desinfestan todas las noches después de la cena, o no desinfestan la esponja para fregar, y se pasan meses con la misma esponja ya deshilachada y fea, ¿qué piensas tú? No, la esponja se debe cambiar semanal. Si es posible, semanal. Y desinfestarla, ponerla en cloro, ponerla en agua calentica, cosas así, porque eso es lo peor que pueda tener, porque ahí está todo, la bacteria de la comida. Y ya te digo, muy importante, el fregadero. La orilla del fregadero, eso está siempre lleno de comida, de bacterias, todo está ahí. De residuos. De residuos de la comida. Que se van quedando y eso es lo que va creando la bacteria. Ahora, me estabas comentando fuera de cámara que hay muchos lugares también en la casa donde aparentemente no se ve o la persona no puede pensar que hay bacterias acumuladas, además de la cocina y el pasamano de la escalera, ¿qué otro lugar? Los peines. Ah. El peines. ¿Dónde? Con lo que nos peinamos. Nos peinamos y lo ponemos en la gaveta. Ahí mismo, cada vez que usamos el peines, tenemos que vamos pegando todo, los manillas de las puertas, importantísimo, ahí todo el mundo toca. Es que toda la casa tiene muchas superficies y todo es tocable. Y el inodoro es importante, pero la palanquita donde tú bajas y flocheas el baño, ahí eso es lo peor. Todo el mundo va primero, usa eso y es para guardarte las manos, pero ya está tocando todo eso ahí. Qué buena experiencia porque eso se llama sentido común, ¿verdad? Doctora, Patricia Valenzuela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Las infecciones y las bacterias en la casa, que a veces no nos damos cuenta en los lugares realmente que debemos ocuparnos de tenerlos limpios todos los días y en todo momento. Sí, bueno, los que comentaron son de los más frecuentes. Yo considero además que la cocina es vital, sobre todo cuando se están preparando los alimentos. Es necesario lavar, limpiar todas las superficies en donde se van a colocar las tablas, donde se van a picar los alimentos. En la cocina particularmente deberíamos tener tablas para cada tipo de alimentos, es decir, una para los vegetales y fruta, una para pollo, una para carne, una para cerdo. Pero deberían ser diferentes y deberían lavarse antes de usarlas y, por supuesto, al finalizar su uso y cuando se van a guardar. Esto es muy, muy importante. Por supuesto, los baños y cuando recordamos el lavado de manos, los momentos claves para el lavado de manos, pues está en la cocina, como te comento, antes de iniciar la manipulación de los alimentos, durante la manipulación de los alimentos y al finalizar la cocción o la preparación de los alimentos, en el baño, pues antes de salir del baño hay que lavarse las manos, no debe haber excusas. Cuando uno llega de la calle, lo que comentaba la señora Sadi, pues también es importante. Usted viene de tocar ascensor, de tocar áreas comunes en el edificio, si es que vive en el edificio o fuera de su casa y al entrar uno, pues debe inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón. Recomendamos que se cierre el grifo con una toalla o con un toallín desechable para que no quede nuevamente esa toalla recogiendo todo, pues lo que uno se va lavando de las manos o quitando de las manos. También el área donde se dispone la basura o los restos de comidas, la basura de los baños, ese cuarto de la basura que puede estar fuera o que debe estar fuera de las casas, fuera de los apartamentos, en los edificios. Ahí también es importante entrar y lavarse las manos después de salir de ese cuarto de basura o donde están los contenedores de las basuras. Cuando usted va a recoger las bolsas de la basura, también debe estar pendiente de lavarse las manos. Eso es muy importante. La manipulación de la ropa sucia también porque esa ropa que se ha usado, no sabemos pues dónde, según el trabajo o según la actividad social que haya realizado, donde ha estado. Ahí también es importante. Usted manipula la ropa y pues la coloca a lavar y debe siempre lavarse las manos al terminar de hacer esto. Y la verdad es que dentro del hogar nos sentimos seguros, pero a veces recordamos, o más bien no recordamos, que debemos estar atentos en este lavado de manos en momentos claves. Doctora Patricia Valenzuela, vamos a repasar junto a SADIS los lugares donde realmente hay que prestar atención en la casa y quiero que más adelante me comente por qué realmente debemos tener cuidado y cuáles son las bacterias que más frecuentemente podríamos encontrar en estas áreas de la casa. Obviamente en los baños, todo el mundo piensa que en los baños, sin embargo en la cocina, en el área donde se bota la basura, lo mismo dentro de la casa, como dijiste doctora, que fuera de la casa, en el caso en que se viven edificios, en la entrada de la casa, en los dormitorios, en el estacionamiento. Me llama la atención que deberíamos mencionar más adelante por qué en los dormitorios y en los estacionamientos y retomando el tema de las tablas de la cocina, ¿realmente qué tablas deberíamos usar? ¿Las tablas plásticas o tablas de madera? Las tablas, realmente no hay una preferencia entre una y otra en líneas generales, porque aquí lo más importante a destacar es que se laven de manera adecuada, porque en ambas se pueden hacer grietas con el cuchillo que usted esté usando y esas grietas que se van haciendo tanto en la madera como en las que son de plástico permiten que se acumulen residuos. Entonces aquí la clave del éxito es que se laven bien. Si la puede dejar remojando, se deja remojando con agua y lavaplatos. Hay personas que usan gotitas de cloro. Vamos a seguir contigo más adelante. Lo retomamos el tema en solo minutos y quiero preguntarle también a Sadie que tiene una compañía de limpieza para aquellas personas que, como yo, no nos gusta sentir el olor a cloro. ¿Cuáles son las soluciones para mantener nuestra casa y nuestro hogar desinfectado, libre de bacterias, incluyendo el área de la cocina y donde fregamos y donde elaboramos nuestros alimentos?